Por lo menos unos 4 metros esa 4 o 5 metros Bien, vamos a hacer la solución ¿Por tu techo tienes que ser acá? Por su techo No se va a poder acá No se va a poder acá No, ese techo no se va a poder acá A ver, sube el tema de tus hijos Fíjate Hay un gatito blanco, ¿no? Está 3 días botado ahí el gato Sí No puede salir ¡Alto esto! Yo también he sentido que hay ¡Alto! Ya, ¿sabe de qué? Voy a hablar con el doctor ahorita A ver, voy a llamarle Si hacemos la prueba primero Si mete el gatito ahí, si se mete No, no va a dar, no va a dar Tiene que bajar el pato No, no va a dar No, no va a dar No, no va a dar Acá tienes que meter Escucha jefe, eso me activa No, está bien Ahí, ahí Ahí va, ahí Ahí va, ahí Jala jefe, yo voy a firmar Espere, 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 espere hijo No te desesperes No te desesperes Ya, muestre acá Agarra al jefe Agarra al jefe Usma Usma Revísale Levanten 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 Uy, esta herida Sí, esta herida Sí, esta persona tiene una herida ¿Sabes qué? Vamos a tratar de darle a sus dueños Tío, no se debe caer esto Lo prego Ahí te vas ¿Cómo se llama tu gato? Michela Michela Hebra Michela ha sido rescatado Por personal policial de las águilas negras Se ha podido rescatar al animalito Únicamente que tiene una lesión ahí en En la pata ¿Cómo se dice el dedo del gato? Nos encontramos patrullando acá por la zona Y la señora Hice el alto y quería el apoyo de la policía Gracias al apoyo acá de Niño ¿Cómo se va? ¿Cómo te llamas amiguito? Anthony Anthony Ya, ya, di una vez Oye, ven, ven No mire, no mire No mire No mire Mira tu cabecita Tu manito Agarra, ahora sí agárrate de acá Tu manito Acá agárrate Ahí, ahí, ahí El otro El otro mano Ahora sí Tranquilo, tranquilo Quítame, tranquilo Aquí está saliendo el joven El niño ¿Estás esperando? ¿Estás esperando? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora va a tomar una gaseosa, ya Sí Jejejejejejejeje Vamos a 9 y 10 No está herida No está herida No ha podido trepar 5 metros tendría eso Al fondo de la pared Si estábamos nosotros no se podía salir Perdón, disculpe ¿Cuál es su nombre? Buenos días Buenos días, Rosario Ríos ¿Qué pasó con el gato? Se desapareció hace 3 días ¿3 días? Yo pensé que se lo habían robado Pero han escuchado que estaba llorando Y se había metido en un hueco Entre 2 o 3 paredes En una profundidad de 5 4 metros, 6 metros ¿Qué pasó con el gato?